Estamos justamente en San Bartolomé, Perulepí, en Cuscatlán, en la ruta principal que nos conecta con Suchitoto. De hecho, acá se generó una cárcava que no fue atendida por la administración anterior y que por medio del director de FOBIAL y el Ministerio de Obras Públicas venimos a este lugar para darles una respuesta y además que la calle principal estaba a punto de perderse justamente por la cárcava que se estaba generando. Entonces, se hizo un proceso de licitación para poder hacer obras de protección en la zona y poder reducir la vulnerabilidad para las familias con una serie de drenajes que se han hecho para controlar todas las descargas de agua en la zona. Es decir, con estas obras podemos decir que las familias hoy van a estar más seguras que hoy de verdad tienen una respuesta porque diferente al pasado, ahora las cosas sí se están haciendo y no solo se prometen. Aquí se hizo un relleno de cerca de 40.000 metros cúbicos, se colocó un muro de aviones de roca, se hizo todo el relleno, las obras de drenaje, estabilización de taludes, un engramado como parte de las obras de protección y las aguas ya están controladas, todas las aguas lluvias que puedan venir en la zona y con esto vamos a salvaguardar principalmente a las familias. Ahora van a poder transitar de una manera más ágil y de una manera segura por la zona justamente en este sector de Cuscatlán. Todas las personas que quieran ir a Xochitoto, por ejemplo, ya no van a correr riesgo como corrían en el pasado, sino que ahora de verdad tienen una solución duradera para toda la familia. Ya el porcentaje de avance ya es un 100%, ya las obras están concluidas y vamos a seguir así como se han hecho obras acá, vamos a seguir a lo largo y ancho de nuestro país trabajando por el bienestar del pueblo salvadoreño que es lo más importante sobre nosotros. ¡Gracias!